Vamos al barrio, que es la mesa Si te debo, me siento loco, con solo un poco, me voy a probar Tu sonrisa me desvicia, es una caricia, no es casualidad Esa vida, me estoy cansando, me saco más Porque aquella última noche, no te pude abrazar Es que tu vida te provoca tantas cosas Es que tus ojos de lucero, no le dije que te quiero Y es que tu risa me hace risa en esta vida Y comenzarlo a encendrarte, muy lentamente a pensarte Y dónde está esa buena vibra esta tarde, cabrones Oye Me gusta más que mis caricias, pues yo sin prisa voy a olvidar Y si te debo, me siento loco, con solo un poco, me voy a probar Y esta vez, me siento loco, con solo un poco, me voy a probar Cuando se trata de amar, este truco, ya me provoca tantas cosas Es que tus ojos de lucero, no le dije que te quiero Y es que tu risa me hace risa en esta vida Y es que tu risa voy a probar, se cabe, muy lentamente a besarte Y es que tus ojos de lucero, no le dije que te quiero Y es que tu risa me hace risa en esta vida Y es que tu risa me hace risa en esta vida Un aplauso, chicos, señores, muchas gracias.